Siempre igual es el camino Que ilumina y dora el sol Si parece que el destino Más lo alarga para mi dolor Y ese verde suelo Donde crece el cardo Lejos toca el cielo Cerca de mi amor Y de cuando en cuando unido Para que lo envidie yo Vida mía Lejos más te quiero Vida mía Piense en mi regreso Sé que el oro No tendrá tus besos Y es por eso Que te quiero más Vida mía Vida mía He mentido Y así ahoga Mi soledad Mi soledad Y de poco a poco Luzes que titilan Tan severo tono Mientras oye el sol Mientras oye el sol Piensa en mi regreso Piensa en mi regreso Sé que el oro El oro No tendrá tus besos Y es por eso Que te quiero más Que te quiero más Llevarte A llevarte A mi lado prendido Y así ahoga Mi soledad Llevarte